Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El Plan Michoacán, implementado por la Comisión para la Seguridad y Desarrollo del Estado, ha tenido un fuerte impacto en el combate de los grupos delictivos que operan en la entidad y ya comienza a verse reflejado en los delitos del fuero común. Reconoció Roberto Campas Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Dijo que tan solo en el robo con violencia la incidencia se redujo en un 40% en comparación con el 2013. Creemos que comienzan a verse, no solamente por lo que hace al combate de los grupos delictivos, sino sobre todo en lo que más le importa a la gente, que son los delitos, comienza a verse un comportamiento claramente positivo. Campas Cifrián señaló lo anterior en el marco del banderazo de arranque del programa de incubadoras de microempresas urbanas, mismo que en su inicio beneficiará a 125 familias de la colonia Leandro Valle de Morelia, con la implementación de un huerto comunitario y camas de hortalizas, cuya comercialización de la producción estará a cargo de los miembros productores. Además, estamos aquí con este proyecto para trabajar con ustedes, para fortalecer el tejido social, para fortalecer la cohesión comunitaria. Roberto Campa destacó que la cohesión comunitaria ha sido fundamental en la reestructuración del tejido social. Con información de Héctor Moreno, Informa Coasar TV.